Cuando un evento de la misma temática se repite más de una vez se llama Remake. Esto ha pasado muchas veces en Adobe, por ejemplo, en el evento de Navidad, en el de Halloween y en el del año lunar, por dar unos ejemplos. Y cuando existen eventos de la misma temática es imposible el dejar de compararlos. Por eso el día de hoy te traigo evento de Navidad del 2020 contra el de 2021. Vamos a comenzar. Estreno. El evento de Navidad del año 2020 empezó el día 15 de Diciembre. El mapa llegó el 1 de Diciembre y en esta ocasión tuvimos el evento el 1 de Diciembre, pero van a tener la misma duración. Y no, no le voy a dar un punto a el de este año solamente por venir antes, porque van a durar lo mismo. Por lo que sí le voy a dar un punto es por el calendario de Adviento. Era algo que la comunidad pidió el año pasado y que no vino. Por eso yo le otorgaría un punto al de este año. Vamos con otra categoría igual de importante que es vehículos. En el 2020 no tuvimos ningún vehículo, pero en este 2021 sí tenemos un vehículo de regalo que a mí me fascinó. Así que por eso vamos a darle otro punto al de este año. Vamos con la categoría de minijuegos. El año pasado tuvimos uno muy divertido que fue el de Frost Fury, el de los regalos y el de, si no me equivoco, de patinaje. Y había otro más que ahorita no recuerdo, pero pues esos eran los tres más importantes. En esta ocasión también tenemos el patinaje y tenemos dos minijuegos que a mí me encantaron. La verdad yo creo que en esta ocasión tendría que darle un punto a cada uno, porque ambos lo hicieron muy, muy bien. Bien con el evento de Navidad. Vamos con el siguiente. En la siguiente categoría vamos con las mascotas. Ojo, las mascotas no rogues, o sea, las mascotas accesibles para todos. La verdad yo les digo que a mí me encantaron, me encantaron las del año pasado. Y las de este año no se quedaron atrás, la verdad están muy, muy padres. Pero en esta ocasión me voy por el año 2020, porque tuvieron un poquito más de detalle esas mascotas. Entonces para mí, para mí, yo creo que le voy a dar dos puntos a la actualización de 2020 y un punto a la actualización de 2021. Vamos con la siguiente categoría. En la categoría de mascota de Robux, la verdad el Frost Fury es superior al Golem de Hielo por algunos aspectos. Pero el Golem no digo que sea malo, por eso le voy a dar dos puntos al Frost Fury y un punto al Golem de Hielo. Vamos con la siguiente categoría. La zona de Navidad es un aspecto muy importante, por eso el que va a tomar la decisión no voy a ser yo, vas a ser tú. Así que déjame aquí en los comentarios para ti cuál es la zona que más te gusta. Y con un marcador empatado te demuestro que ningún evento es malo, ambos fueron muy, muy buenos. Yo me quedo la verdad con el del año 2021. El del año pasado sí lo jugué, pero no lo alcancé a disfrutar porque era nuevo y no sabía jugar. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. Si quieres que haga alguna otra comparación entre dos eventos, cualesquiera, tú déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.